Gracias muchachos, es un verdadero placer estar con ustedes. Ocho equipos, ocho figuras en estos cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. Vamos a iniciar con Uruguay. La gran figura de este equipo es Luis Suárez, referente del conjunto de Barcelona que llega a esta etapa soñando con avanzar a semifinales. Una instancia en la que anhela el equipo de Washington Tavares, principalmente después de experimentar un buen momento en la fase de grupos y luego de obtener un triunfo en esta etapa de octavos de final, Luis Suárez es indiscutiblemente un hombre gol, un hombre de referencia y de mucho peligro en el equipo de Uruguay, al cual Francia deberá ponerle mucho cuidado. Por cierto, Francia tiene a su jugador clave, se llama Kylian Mbappé, lo demostró cuando más duele. Contra el equipo de Argentina en los octavos de final, ahí Kylian Mbappé anotó dos goles, pero su trabajo a lo largo de esta Copa del Mundo ha ido más allá de los goles. Generando peligro, lléndose por los laterales, mandando pases también importantes a sus compañeros y Kylian Mbappé ha sido de los mejores jugadores que ha tenido esta Copa del Mundo. Por Brasil, ustedes ya saben, Neymar, independientemente de los trolls que le hacen en las redes sociales por sus constantes caídas al terreno del juego o por probablemente fingir caídas, Neymar sigue representando peligro en esa ofensiva del equipo de Brasil. Cada vez que él tocó la pelota contra Costa Rica, generó peligro. Anotó gol también contra ese equipo. Neymar anotó gol también en estos octavos de final contra el equipo de México y sigue siendo un hombre de mucha importancia en el cuadro de Tite, el conjunto del Scratch Duoro. Bélgica, hay muchas figuras, pero no podemos dejar de un lado a Romelu Lukaku, no solo por sus cuatro goles, sino porque representa el líder de este equipo, líder anímico y líder en el terreno de juego, nada más y nada menos que Romelu Lukaku. Y si nos vamos a Rusia, bueno, ustedes ya saben, tiene un héroe, el cual todavía es tan orgulloso, los rusos, se llama Igor Akinfet. Después de semejante actuación en los octavos de finales en esa tanda de penales y lo que ha hecho históricamente con este equipo, lo tienen en lo más alto y esperan que este hombre sea una de las piezas angulares en estos cuartos de finales, principalmente contra el equipo de Croacia y contra la figura principal del conjunto croata que se llama Luka Modric. Nada más y nada menos que Luka Modric, mediocampista del Real Madrid, referente a este equipo de los cuadros que definitivamente sale como favorito contra el equipo anfitrión, el equipo ruso, en estos cuartos de final. Y bueno, cerramos con las figuras claves de Suecia e Inglaterra. Emil Frostberg, que es indiscutiblemente uno de los más importantes jugadores en la historia de Suecia, es clave para que Suecia esté nuevamente después de 24 años en los cuartos de final, fue en 1994, está de regreso, es el hombre clave de este equipo y por su parte, en el equipo de Inglaterra ustedes ya saben, el hombre de los seis goles, Harry Kane, Harry Kane está listo para seguir impactando. Es el hombre que dispara los penales, pero es la punta de lanza, que puede jugar como 10 muchas veces, que puede jugar como centro delantero, que puede jugar tirado por el lateral, es la gran figura del equipo de los tres leones. Yo soy Levi Luna, seguiremos con más de nuestra cobertura desde Rusia, con todo lo que pase en estos cuartos de final, semifinal y final. Nos vemos en la próxima.